A partir de eso, pues han surgido grandes experimentos a nivel mundial para poder realizar la medición y la detección de ese tipo de partículas, de los neutrinos. ¿Qué pasa con los neutrinos? Los neutrinos son partículas altamente energéticas y de tamaños tan pequeños que tienen la capacidad de atravesar incluso la estructura atómica sin afectarla. O sea, tiene que ser que haya una colisión perfecta contra un protón y por eso la imagen anterior es tan especial porque digamos que son eventos que ocurren muy, muy difícilmente para que se vea afectada la energía del neutrino. Pero son partículas que tienen altas capacidades energéticas. Entonces se han descubierto que algunas fuentes de tipo natural y artificial de este tipo de partículas son, por ejemplo, el sol, provenientes de las desintegraciones del tipo beta que se evidencian en la reacción del sol. De pronto nosotros hemos escuchado que el sol es uno de los grandes reactores nucleares de la naturaleza. En el interior del sol tenemos hidrógeno, altas temperaturas y ese hidrógeno que se va convirtiendo en isótopos como el que hemos visto en la simulación ahorita, en esta parte. En el sol es posible encontrar este isotopo de hidrógeno a tritio, este tritio que está acá en la simulación. Y a medida que ese tritio va decayendo a helio, va liberando electrones o partículas beta en el interior del sol, pero al mismo tiempo también va liberando neutrinos que salen con mucha mayor velocidad y que impactan pues contra todo el cosmos. Y no solo puede ser el sol, ¿cierto? En las estrellas normalmente está ocurriendo ese tipo de reacciones. A nivel artificial, en centrales nucleares se producen alrededor de 10 a la 20 neutrinos por colisión. Y en aceleradores de partículas también se producen, pero en menor medida, ¿cierto? En los aceleradores que se tienen en los grandes experimentos a nivel mundial se ha observado la presencia de estos neutrinos. Fenómenos astronómicos como las supernovas liberan grandes cantidades de neutrinos. Desde la radiación cósmica de fondo, desde el Big Bang, también se tiene evidencia que que se produjeron neutrinos en ese momento y que siguen viajando por el cosmos. Y la Tierra y la atmósfera de manera natural están compuestas por isótopos radioactivos que cuando sufren desintegración del tipo beta, también liberan esas partículas subatómicas a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Esas partículas tienen grandes cantidades de energía y se han realizado diferentes experimentos para detectarlos. Entonces, uno de los más famosos es el experimento Super Kamiokande. Es un experimento que se encuentra en una mina que se llama Kamioka en Japón. y es una estructura gigantesca, un cilindro gigante. Aquí pueden ver como la escala de dos de los técnicos de mantenimiento del experimento y acá es como el diseño conceptual del experimento. Este experimento funciona bajo el efecto Cherenko que lo que hace es que analiza cómo interactúan los neutrinos con medios acuosos. En el caso del experimento Kamiokande, esos neutrinos interactúan con agua. Entonces, cuando interactúan con las moléculas de agua, digamos que esos neutrinos que ingresan en el experimento son invisibles, o sea, en el agua no se detectan, pero cuando chocan con alguna de las moléculas de agua, decaen a una partícula que se conoce como muon y esos muones ya son visibles por los diferentes detectores que tiene el experimento, ¿cierto? Entonces, cuando hay un cambio dentro de la molécula de agua en el interior del experimento a muones, es porque hubo una colisión con un neutrino de un tipo específico, ¿cierto? En este caso son neutrinos muónicos. Ese, pues, es uno de los grandes experimentos que se tienen. Otro en el experimento en el que se está trabajando y pues que yo tengo como la fortuna de estar participando también es el experimento de un, es un experimento que se está realizando en una gran colaboración entre los laboratorios del Fermilab, el laboratorio del CERN en Europa, y un consorcio latinoamericano y europeo. Dentro del consorcio latinoamericano, la Universidad de Antioquia, pues, pudo ingresar al, o está, pues, en trámites de ingreso, pero estamos colaborando en el diseño de unos dispositivos para la detección de este tipo de partículas en el interior de unas piscinas como las que, como las que están viendo acá en la fotografía. Entonces, la idea de este experimento es poder detectar de cierta manera la intensidad de la energía que llevan esos neutrinos cuando se producen de manera artificial o cuando se producen por efectos cósmicos. Entonces, digamos que en el experimento de un, lo que se pretende es colocar un experimento en la costa este de Estados Unidos y el Fermilab estando en la costa oeste, creo que es así, ya no recuerdo bien la ubicación, pero sí, uno en la costa este y la costa oeste. En el Fermilab se tiene un acelerador de partículas, el cual cuando produce colisiones, produce neutrinos que pueden ser direccionados hacia el otro experimento en el cual va a haber una piscina a un kilómetro de profundidad, llena con argón líquido. Entonces, cuando el neutrino interactúa con el argón líquido, va a generar una reacción que se va a evidenciar como un destello de luz en el interior del medio acuoso y ese destello de luz va a ser detectado por unos fotodetectores que están colocados en las paredes del sistema. Bueno, ¿por qué es importante, digamos, que este tipo de investigación, ¿para qué se está buscando como esa evidencia energética de los neutrinos? Porque resulta que los neutrinos son partículas que tienen altas velocidades y altos momentos lineales, por tanto llevan altas cantidades de energía. Cuando esas partículas ingresan a ciertos materiales con propiedades especiales como lo son el grafeno, tienen la posibilidad de producir voltajes, energía, diferencias de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial puede ser aprovechada luego como una forma nueva de energía, de producir energía eléctrica y que puede ser utilizada en las ciudades o en otras partes. Entonces, es como algo a lo que se le está apostando en esta parte de la revolución energética, de las energías limpias y sabiendo pues que los neutrinos son partículas que se producen desde el cosmos y que estamos siendo bombardeados casi que todo el tiempo por estas partículas. Por acá tenía un datico de, más arriba creo que era, sí, acá. Más o menos 60.000 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo por segundo. O sea, es una cantidad inmensa de partículas las que nos están bombardeando a nosotros y que están atravesando nuestro cuerpo y tienen la energía suficiente para atravesar lo que hay de ahí para abajo, el aire, la atmósfera, la tierra y los minerales en el interior de la tierra. Esas partículas son casi que, pues solamente cuando colisionan con átomos en unas posiciones muy específicas que cambian su naturaleza y decaen en otras partículas. Y eso es pues de lo que se aprovecha el experimento y de lo que quiere como tratar de hacer. De que a partir de esa energía que nos está bombardeando desde el cosmos poder tomar energía voltaica. Entonces, como les decía, las diferentes partículas tienen diferentes energías. Mientras mayor masa tienen, tienen menos capacidad de penetración. Es el caso, por ejemplo, de las partículas alfa. Las partículas alfa son producidas por esos isotopos altamente energéticos, pero al tener tanta masa no tienen la energía suficiente para atravesar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos siendo bombardeados siempre por partículas alfa, pero ni siquiera son capaces de atravesar nuestra piel. Pero, por ejemplo, las partículas beta sí son capaces de atravesar nuestra piel. Y aunque, por ejemplo, ya en el aluminio o en metales menos pesados, se ven ya, digamos que frenadas. La radiación gamma es una radiación altamente penetrante. Esa radiación puede atravesar el papel, el aluminio, atraviesa nuestra piel. Ya el plomo ya no la puede atravesar. Y los rayos de neutrones tienen energía suficiente para atravesar todos los materiales. Se verían, pues, frenados frente al hormigón concreto y los neutrinos serían los siguientes en la cadena que esos sí serían capaces de atravesar todos los materiales que se ven acá en la diapositiva. Entonces, hablemos un poquito de las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Yo reviso qué hora. Ah, sí, tenemos unos minuticos más. Entonces, tenemos por un lado que las radiaciones no ionizantes son aquellas que son capaces de excitar los estados energéticos de los átomos. Es decir, desplazar los electrones entre los diferentes niveles de energía del átomo pero no son capaces de desprender el electrón del átomo, ¿cierto? Como lo que habíamos visto en el experimento de Frank Herz, ¿cierto? Que ciertos electrones o reciben energía de cierta manera del electrón y migraban de nivel energético. En este caso pasa lo mismo. Por ejemplo, una radiación infrarroja o una radiación de luz visible o el ultravioleta cercano incluso tiene la capacidad de proporcionar la energía a los electrones hacer que los electrones cambien de nivel energético y a medida que el electrón va liberando esa energía la libera en forma de fotón o sea que emite radiación electromagnética también en el espectro, ¿cierto? Por otra parte tenemos las radiaciones ionizantes. En este caso esas radiaciones tienen la capacidad de arrancar los electrones de la estructura atómica del átomo. Entonces, dentro de estas radiaciones se encuentran la radiación ultravioleta, radiación X, radiación gamma como radiación electromagnética y como radiación nuclear tenemos las partículas alfa, beta y los rayos de neutrones que también tienen capacidad de ingresar hasta la estructura atómica y arrancar de cierta manera o digamos que cambiar la identidad de los átomos con los que interactúa, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos radiación gamma que entra al átomo interactúa con el electrón o por ejemplo un rayo de neutrones interactúa con el electrón y el electrón se sale de la estructura atómica. Entonces, en el interior del átomo queda una vacante energética, una vacante con carga positiva y por eso se dice que el átomo queda ionizado. Entonces, es por esa razón de que ioniza el átomo de que se conoce como radiación ionizante. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen las radiaciones ionizantes? Entonces, vamos a hablar primero de quiénes están más expuestos a este tipo de radiación. Entonces, algunos de los más expuestos son aquellos operarios que trabajan o manipulan equipos que generan o son fuentes de radiación como, por ejemplo, los expertos en radiología y algunos pacientes irradianos, ¿cierto? Aquellas personas que se someten a exámenes diagnósticos mediante radiación también se ven expuestos a este tipo de radiaciones ionizantes. Por ejemplo, aquellos que se someten a exámenes de diagnóstico médico dental y que su repetición es muy, o sea, se hacen muchos exámenes en periodos cortos de tiempo o periodos también prolongados de tiempo o los que están en tratamiento nuclear o en oncología, ¿cierto? Entonces, aquí hay una tablita en la cual se muestra como algunas de las fuentes de radiación. Ahorita les voy a hablar más en detalle de eso. La unidad de radiación es el ciber. Tenemos, por otra parte, algunas fuentes artificiales de radiaciones ionizantes, los generadores de rayos X, los radioisótopos utilizados para el diagnóstico médico, que son también conocidos como radiofármacos, que son como un medicamento que se le da a los pacientes para exámenes de este tipo o para los que están en radioterapia, son isótopos radioactivos que ingresan a nuestro cuerpo, entonces, también, digamos, que nos guionizan de cierta manera. Fuentes radioactivas como las que se presentan en los reactores nucleares, detonaciones nucleares, radionúcleos de instalaciones radioactivas, como las centrales nucleares, y la acumulación de desechos radioactivos, esas son fuentes artificiales de radiaciones ionizantes. Las fuentes naturales son fuentes que nosotros creíamos que no, pero en realidad sí. La radiación cósmica, el espacio nos está llegando radiación alfa, beta, gamma, que en todo momento nos está ionizando, el suelo por procesos de desintegración atómica también libera este tipo de radiación, materiales de construcción, el agua, el cuerpo humano, también nosotros en el interior tenemos algunos isótopos que se van degradando y que generan ese tipo de partículas que nos afectan a nosotros mismos y también a los con los que interactuamos. No es para que digamos que no nos vamos a juntar con los vecinos o con los amigos, pero digamos que de forma natural siempre estamos expuestos a radiación, el aire y algunos alimentos, por ejemplo, el banano es una fuente radioactiva también, que no es peligrosa, puede uno decir que se va a morir comiendo banano, tendría que comerse muchísimos bananos, ahorita hacemos el cálculo. entonces la unidad es el ciber, esta unidad describe la cantidad de energía por kilogramos, en el sistema internacional es joules por kilogramos, es la medida como el efecto sobre la salud en bajos niveles de radiación, fue descubierto o fue planteado por Rolf Maximilian Ciber el cual estudió los efectos de la radiación sobre los tejidos biológicos y aquí tenemos algunas de las dosis, entonces la dosis trimestral máxima permitida pues en la cual nosotros no estamos como en peligro sería 12 milisiebers en total por tres meses, cuando nosotros tomamos un vuelo comercial estamos expuestos a .003 milisiebers cuando nos hacen una radiografía estamos expuestos a .01 milisieber el comer un banano es .036 milisiebers entonces ya aquí ya podemos hacer el cálculo de cuántos bananos nos podemos comer en tres meses ¿cierto? la radiografía de tórax una radiografía de tórax también afecta la radiación los scans de cabeza las tomografías ah bueno aquí la repetí el enema un enema de varios o sea un radiofármaco utilizado para radioterapia proporciona 4.06 milisiebers los radiólogos expuestos a cuatro meses en radiología reciben un total de 50 milisiebers entonces miren que estas personas están completamente expuestas a niveles de radiación muy altos los astronautas están expuestos a 80 milisiebers en el espacio y ahí vienen los pulmones de los fumadores aproximadamente a 160 milisiebers entonces hay fuentes radioactivas siempre a nuestro alrededor equipos de diagnóstico y de tratamiento que se haga o métodos de diagnóstico y tratamiento que utilicen este tipo de radiación entonces están por ejemplo detectores de humo que mediante la detección de partículas alfa digamos que se realiza la detección o sea la partícula alfa llega los humos el humo del sistema e interactúa con un material que tiene isotopos digamos que radioactivos pero no es pues muy peligroso libera partículas alfa y esa y ese digamos que eso hace una detección eléctrica dentro del sistema de detección las imágenes diagnósticas por rayos X la tomografía por medio de contraste que utiliza la la degradación del tipo beta para poder hacer la reconstrucción de las imágenes mediante el ingreso de radiofármacos para tratamiento tenemos la gama la gama grafía por rayos gamma radioterapia por rayos gamma y quimioterapia por rayos beta y quimioterapia y quimioterapia